Gracias compañeros, un gusto saludarle. Me acompaña el director de protección al consumidor. Precisamente se están iniciando o intensificando los operativos por aquellos acaparadores o que aprovechan la temporada navideña para vender más alto los productos. ¿De cuánto puede ser esas sanciones? Don Mario Castejón, un gusto saludarle. Bueno, muy buen día tal como lo ha manifestado. Ya tenemos varias semanas de estar haciendo estos operativos en conjunto con el Ministerio Público. Ya se han imputado varios establecimientos en los mercados de Capitalinos y de San Pedro Sula. Ya nuestra área legal está a la espera de las pruebas de descargo para analizar cada expediente y proceder a la sanción o no de estos expedientes. ¿Cuántos están en este proceso? Están siete en Tegucigalpa, cinco en San Pedro Sula y esperamos ya que ya para la próxima semana dar la sanción respectiva. ¿Y de cuánto puede ser esta sanción de encontrarse en la evaluación de estos expedientes responsabilidad a estos vendedores? Bueno, estamos hablando, la ley de protección al consumidor habla de uno a diez mil salarios mínimos, pero sí estaremos viendo si son reincidentes o no y estaremos hablando de cinco, diez, hasta veinte salarios mínimos para empezar. ¿Significa, don Mario, entonces que las personas se deben de acatar porque hay una ley que respalda al consumidor si le están vendiendo productos a un precio al que no está en el mercado, automáticamente están sujetos a esta sanción? No somos reguladores de precio, pero sí necesitan todos los establecimientos tener una factura de compra o tener los precios visibles al consumidor para no tener ningún tipo de engaño. Si los establecimientos no están vendiendo a un precio mucho mayor del mercado y no cuentan con facturas de compra, es porque algo está pasando, algo mal está pasando y ellos tienen que dar cuentas porque los productores o las empresas que los venden, ellos sí nos han presentado facturas de venta, así que cada establecimiento debe de tener una factura de compra. El director de protección al consumidor, Mario Castejón, dialogando con nosotros. Junto a Luis Zafiallo, voy con ustedes.